Pero bueno, ahora les voy a contar otra cosita y es que desde su creación en los años 50, la Zona Rosa de la Ciudad de México ha sido un espacio libre para cualquier expresión artística y de género, donde la tolerancia y el respeto son parte fundamental de la vida diaria. Y ahora que estamos celebrando el Mes del Orgullo Gay, Mariana Cehuane fue parte justamente de un evento muy significativo para toda la comunidad LGBT. Y veamos qué fue lo que sucedió. El sábado pasado, Mariana Cehuane fue nombrada reina de la primera calle gay de la Ciudad de México, la cual corresponde a la Avenida Amberes, hecho que congratuló a la actriz. Es sin duda venir con todo mi amor a agradecerles, agradecerle a la comunidad gay LGBTT1 y más bien todo lo que hacen por mí, apoyar sobre todo, apoyarlos en esta lucha de tantos años de poder hacer valer sus derechos, toda mi admiración a todos esos padres que sí van a apoyar a sus hijos y van a estar en esta marcha el 29 de junio, porque también hay que hablar de eso, no solamente de que siguen habiendo muchos hombres y mujeres que siguen siendo, pues, bueno, no aceptados en sus casas. Gran parte del amor y respeto que la cantante siente por esta comunidad lo compartía con su entrañable amigo Juan Gabriel. Él siempre fue un hombre muy orgulloso de ser quien era. Entonces, creo que eso es importantísimo y siempre apoyo mucho a la comunidad, porque ha sabido esto, que es increíble que estemos en el 2019 y siga pasando esto, ¿no? Él ha sido, primero que nada, el amor más grande que yo he tenido de un amigo gay hermoso y un amor paternal y un amor, y una persona que me enseñó muchísimo. En breve, La Niña Buena estrenará la serie Preso Número 1, en la cual dará vida a una férrea y aguerrida periodista. No, merece mucho respeto, en realidad es muy difícil. Y, primero que nada, porque, pues, bueno, tienes credibilidad. Entonces, lo que salga de tu boca tiene un peso muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que es muy admirable el trabajo que hacen. Hay mucha investigación, hay muchas fuentes, unas verdaderas, otras no. También se habla un poco de eso, que es muy interesante, ¿no? De todo lo que puede suceder cuando te dan una mala información y el poder que a veces tiene uno de estar frente a una cámara y decir datos que a lo mejor no son los correctos. Entonces, está interesante. Voy a ser un personaje bien, bien padre. Para Blabla Show, Emanuel irá a la... Pues, este es el mes del Pride y agradecemos, la verdad, que todos los artistas a su manera hagan cosas increíbles. Estamos al pendiente porque sí es un gran espectáculo. Y, pues, Marianita, qué padre. Hemos cantado muy bien. Divina la marionita. Que ahora que estuve en Chicago, en todos los centros comerciales, había un espacio de orgullo de Pride y estaba lleno de banderas de arcoíris y playeras y te vendían tazas, te vendían todo. Como todos los souvenirs, llévelo, llévelo. Peace and love. Claro que sí. Nos vemos en el próximo. ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.